Es cierto que Dragon Ball GT fue una secuela con muchos errores, o al menos malas decisiones narrativas. A veces se sentía como un retroceso en cuanto a lo que vimos en Dragon Ball Z. Pero por otro lado, es innegable que también tuvo puntos altos, y uno de esos es, sin duda, el Super Saiyajin 4. Esta nueva transformación, a pesar de no ser de Toriyama, fue tan épica que los fans todavía la seguimos recordando. ¿Cómo se creó esta nueva fase? ¿Se basó en un diseño anterior de Toriyama? Si te atrapa el Super Saiyajin 4, no te pierdas este video donde el autor revela todos los secretos y el paso a paso de su creación. Si hay algo que los fans y la fan resaltamos de Dragon Ball GT, es lo impresionante que fue la saga de Baby. Al inicio es porque su origen se remite a los antepasados Saiyajines y la aniquilación de los Zufurianos a manos de esta raza guerrera. Como bien saben, estos dos seres convivieron en paz durante mucho tiempo, hasta que los Saiyajins decidieron tomar el planeta y eliminar a los Zufurianos. Tuvieron que pasar décadas hasta que uno de ellos vaya en busca de venganza. Si bien nos referimos a Baby, debemos resaltar a la mente brillante del Dr. Mew. Un científico que aparentemente es un androide del planeta M2, encontró un parásito Zufuriano. Además de poseer todos los recuerdos de su raza, el doctor experimentó sobre él con el fin de convertirlo en el ser más fuerte de todos y poder así dominar el universo. De esta manera nace el malvado Baby. Toda su saga fue simplemente legendaria. Desde llegar a poseer a nuestros guerreros Z favoritos, como Vegeta, Gohan, Goten o Trunks, hasta cumplir su objetivo de dominar el mundo. Logró lo que pocos villanos pudieron tener a Goku rendido a sus pies. Si no fuese por el supremo Kaiosama, Kakaroto hubiese muerto a manos de este Zufuriano. Su aspecto fue evolucionando y se veía cada vez más poderoso. Prácticamente para Goku era invencible, hasta que ocurrió algo épico. Nuestro protagonista alcanzó un estado superior, uno que jamás antes habíamos visto, el Super Saiyajin 4. Debutando en el capítulo 34 de Dragon Ball GT y con un emotivo momento entre Pan y Goku Osaru, vimos al increíble aspecto físico de la fase 4. Y la verdad nos dejó sorprendidos por sus grandes diferencias con respecto a todas las transformaciones anteriores. Es decir, ya no era rubio, no mantuvo la indumentaria, ahora era adulto y muchos otros factores que lo diferenciaban y bastante. ¿Quién lo creó? ¿Cómo lo hizo? Vamos a revelarlo en este video. Seguramente no es una novedad para ustedes, pero el creador de Super Saiyan 4 no es nada más y nada menos que el gran Katsuyoshi Nakatsuru, uno de los mejores animadores y diseñadores de personajes de toda la franquicia. Trabajó en el equipo de animación de Dragon Ball, luego en Dragon Bolseta fue animador y diseñador de personajes de varios capítulos, hasta llegó a ser director de animación de otros largometrajes, como en la película de Lord Slug, la de Broly y la de Bardock de los 90. En esta última tuvo un rol clave, él mismo diseñó al príncipe Vegeta niño. Sí, ese Vegeta con capa roja y armadura Saiyajin provino de su creatividad. Tu Animation lo catalogó como uno de los animadores que más se acerca al estilo de Akira Toriyama. Por todo esto, al momento de comenzar GT, la compañía le dio una de las tareas más difíciles, pero al mismo tiempo más hermosas. Diseñar a la nueva transformación de Goku y la más importante de esta secuela, el Super Saiyan 4. En una entrevista que brindó Katsuyoshi Nakatsuru para el libro oficial llamado Dragon Ball Animal Illustration Collection Vol. 3, le consultaron acerca de la creación del Super Saiyan 4. Para darnos un contexto, el animador comenta lo que sintió al principio. Cuando me lo propusieron, lo que sentí fue que con la fusión y otras cosas ya habían llegado muy lejos. ¿De verdad había que ir por más? Fue una tarea increíble, así que hice lo mejor que pude. Las transformaciones de Goku son algo realmente importante para el anime. Se ve que al comienzo dudó, pero después de eso se puso en campaña. ¿Y te gustó el aspecto físico de esta nueva transformación? Bueno, después de esto habló sobre el cuerpo y resaltó. Desde el comienzo de la planificación, tenía una idea de juntar a Goku Osaru con el Goku Super Saiyan, algo que podía traducirse como Goku Primal Power. Por eso tiene ese pelaje. Acá dejan claro que ese pelo que le vemos es porque une estos dos estados de Goku. Es realmente increíble. Y esto nos hace surgir una pregunta. Si es una unión entre Osaru, que es de pelo marrón, y un Saiyajin, que es de pelo rubio, ¿por qué el pelaje es rojo? Nagaturu lo responde simple y sencillo. Hice el pelaje rojo porque visualmente hace que se vea más poderoso. Yo le doy mucha importancia al aspecto de un personaje. Sí, ese rojo es meramente estético. Y la verdad que lo hace ver increíble. Por otro lado, no podemos dejar pasar algo realmente único. Su pelo. ¿Por qué no es rubio como todas las demás transformaciones? Con respecto a eso, Katsuyoshi confiesa. Primero, pensé que el estilo de pelo debía tomar un camino diferente al del Super Saiyan 3. Entonces diseñé ese. Además del negro, también hice una versión con pelo dorado. Pero definitivamente, el negro quedaba mejor. La composición entre el negro y el rojo le daba una dinámica de combinación más colorida. Y así fue el paso a paso de cómo Katsuyoshi Nakatsuru creó al Super Saiyan 4. Pero antes de terminar, te dejo otra curiosidad. ¿Sabías que el dragón de una estrella está basado en un villano de Dragon Quest creado por Akira Toruyama? Arriba te recomiendo el video donde el autor de este enemigo principal de GT confiesa quién es ese villano. Y volviendo al Super Saiyan 4, te pregunto, ¿sabías todo este proceso? ¿Te gusta esta transformación? Espero que te haya servido. Será hasta el próximo video. ¡No te lo pierdas!